Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo del Centro Meteorológico Por Esto y pues les informo que desde hoy van a incrementarse las lluvias de manera pues significativa incluso van a ser más generalizadas, primero del lado oriente, van cambiando al lado occidente por la llegada de la baja presión que ustedes ya conocen, que no alcanzó a desarrollar como ciclón tropical por los vientos de niveles superiores, pero sin embargo va a interactuar con los mismos vientos de niveles superiores para generar unas lluvias de hoy al fin de semana, así que paraguas en mano, tomen sus precauciones también pues mantengas hidratados por la tarde porque a pesar de las lluvias va a haber mucho calor y bochorno Esta es la imagen de Satreite de ayer, se puede ver que pues a los alrededores de la baja presión que se ubicaba en esta región es donde se dieron las tormentas en la zona de Cuba, en Centroamérica, en la península de Yucatán su inestabilidad sobre toda la región y en niveles superiores aquí, exactamente acá hay una vaguada, una vaguada que pues inestabiliza, advecta a vorticidad y el vórtice que es el que está generando la divergencia y la cizalladura de los vientos aquí lo tenemos y aquí está la zona de cizalladura y esta zona de cizalladura es la que evitó que este sistema sigue evolucionando es poco probable que alcance ciclón tropical antes de llegar a la península no sabemos qué pasaría ya después de cruzarla, pero pues las posibilidades realmente son muy bajas esta es la carta de pronóstico, para hoy la baja presión se ubicaría en su centro en la parte noreste de la península, generando tormentas eléctricas en toda la zona cruzándola, aquí una extensa alta presión que pues no permite que el sistema suba y también genera tiempo estable y seco en toda la zona del Golfo de México aquí se estarían concentrando las precipitaciones qué es lo que se espera por ciudad, pues tenemos que en Quintana Roo tormentas eléctricas en Cancún, playa, con temperatura de 31 y 32 grados Celsius Tulum, chubascos 34 de máxima, Chetumal 33 de máxima en la parte oriente de Yucatán, por ejemplo, Valladolid 35 de máxima con tormenta eléctrica Ticul 36 de máxima, tormenta eléctrica Ticimini, Mérida 34 de máxima con chubascos ya no tan altas las temperaturas, pero sin embargo con la sensación térmica pues sí se va a sentir bastante el bochorno en progreso, menos probabilidad de lluvias, 32 de máxima y Campeche y Carmen, chubascos y tormentas eléctricas 34 y 31 de máxima los vientos, pues como es una baja presión y el viento converge estamos en una zona donde están los vientos pues convergiendo pues van a ser débiles apenas alcanzando hasta 40 kilómetros por hora en las zonas costeras de Quintana Roo de Yucatán ya en la parte de Campeche sí podría alcanzar tal vez un poquito más de 40 kilómetros por hora pero vemos que los vientos sureste después cambian al noreste siguiendo la circulación del sistema y pues al haber convergencia es viento débil convergencia pues igual se amontó a la humedad asciende y genera tormentas así que también las condiciones en la navegación van a ser pues bastante buenas porque no vamos a tener vientos significativos sin embargo mucho cuidado con las tormentas en alta mar que pueden generar turbonadas que es lo que esperamos para mañana la baja presión se ubicaría al norte de la península generando tormentas eléctricas una nueva onda tropical estaría llegando al Caribe Oriental y para el día sábado pues tenemos que ya se aleja la baja presión a partir de este momento pues podría interactuar con una inestabilidad en esta zona en niveles superiores todavía sin competir el ciclo tropical pero todavía su influencia generando las tormentas eléctricas y esta onda tropical también seguiría avanzando esta la podríamos tener posiblemente hasta mediados de la próxima semana sin embargo en toda esta región la baja presión una vaguada de niveles superiores y el vórtice que estaría por acá es lo que nos estaría dejando lluvia hasta el fin de semana así que tomen sus precauciones les deseo un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!